¡Hay humo, boludo! ¡Córrete! ¡Cargamos ahora sí con el L por F! ¡Qué lindo juego que tenemos por delante! Ya está el querido Toti Paman, el ruso Manuzovic y el señor Hernán Castillo, que va a ser quien elija en nuestra pantalla una de las opciones. Desplegamos las opciones en la pantalla. Usted, señor Castillo, dice Messi, Caripela, jugador oculto Boca Juniors o River por 200. ¿Sí? Vamos en orden creciente. Dale. No, no, vamos con Messi, vamos con Messi. Si no, es obvio. Sorprendido, ¿eh? Vamos con Messi. Va con Messi, me gusta. Me tengo que ir hasta allá. Y bueno, me tengo que ir hasta allá. Estaburar, hermano. No sé si. Messi por 200. A ver qué dice la pantalla. Mandamos manito y tenemos la pregunta que es... ¡Apa! Ya, bravo, te le damos un teléfono. Pero no hice ni la pregunta, viejo. ¿Y salió ahí? Es tremendo esto. Qué competencia. Tremendo, no terminó esa la pregunta. Me vino con la plancha. Esta era fácil. Claro. Esta era fácil. Yo creo que para mí ganamos los tres. Me dirán ustedes, los chicos de producción, ¿quién responde? ¿Quién es? El Televim, el viejo Televim de fútbol de primera dice que el señor Manuzovic accionó primero. Muy bien. ¿Está bien? Así que, señor Damián Manuzovic, una pregunta dificilísima para usted. En casa, si no la saben. Sí. Cambien de canal, así nomás le digo, ¿eh? No, no cambien de canal. Ahora, ¿cuántos hijos tiene Lionel Messi, señor Manuzovic? Dos. Exactamente, dos hijos. ¿Puedo ofertar? ¿Cómo? ¿Puedo ofertar? ¿Quieres ofertar? Tiene tres. Está embarazada de Antonella. Incorrecto. No, 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 no. Yo te digo que técnicamente tiene razón, Tommy. No, 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 discúlpenme. Si vamos a la ley, si vamos a la ley, son dos. No entremos en un terreno famoso. No entremos en un terreno famoso. No entremos en un terreno famoso. 200 puntos para el señor Manuzovic, que es quien elige ahora qué pregunta haremos. Vamos, vamos. Siempre me gustó Caripelas. Caripelas, claro que sí. Un clásico de Locos por el fútbol. A ver, 200 puntos, por 200 puntos en Caripelas. Vamos de vuelta. Tiki, ahí está. ¿Quién es? ¿Otra vez Manuzovic? ¿Otra vez Manuzovic? ¿Cómo yo? Está rápido, está más rápido que lo cierres en San Lorenzo, Manuzovic. Sí, 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 bien. A ver, ¿estás seguro? Sí, bueno, me la juego. No es difícil, no es difícil. Para mí es el señor Benedetto. El señor Benedetto, perdón, ¿qué Benedetto? No, Marcelo no. Ah, me alegro. No. Es el señor Darío Benedetto. ¿Será acaso el señor Darío Benedetto quien está detrás de esa Caripela en la pantalla? A ver, nos sacamos la duda. ¿Es o no es Darío Benedetto? Sí, señor. ¡Aplausos para Luis Manuzovic! Siempre me gustó Caripela. Sigue sumando muy bien. Ahora es el turno del señor Toti Pazman. Toti. Sí. Y vamos con una de... Perdón, disculpame, viniste a ganar. Sí, vengo mal. Y por ahora Manuzovic tiene ya 600 puntitos. Es lo mío no era de gole. Voy por... para cambiar un poquito. Dale. Vamos con una de boca. Vamos con una de boca. Gracias, lo tengo más cerca. Vamos a preguntar por boca por 200 puntos. ¿Están listos? Sí, señor. Contesta el señor Toti Pazman. La pregunta es... Yo no fui, eh. ¿En qué año fue la fundación de Boca Juniors? Le agregamos además la fecha. ¿Fue acaso el 1 de abril de 1908, fue el 1 de abril de 1902 o fue el 3 de abril de 1905? Yo digo 3 de abril de 1905. Sí, señor. Es el 3 de abril de 1905. Suma 200 puntos. Vamos. Toti Pazman. ¿Cómo sabe el Pazman? Tomá para vos, Manuzovic. Tomá para vos. Sí, tipo, nosotros dos no teníamos ni idea. Si yo le pregunto a la fundación de Patronato, por ejemplo, ¿usted me la dice? No, no, no. Bueno, podía decir que sí. ¿Qué le va a también la sabías? Pará, pará, pará. ¿Qué le va a también la sabías? Sí, la de Boca, la de River, ¿quién no la sabe? La pregunta era esta, escuchame. Tenías que decir que sí y yo te la dejaba pasada. Ah, bueno. Estuviste lento, Toti. Estuviste lento. El señor Castillo. Vamos, siguiente pregunta. A ver. Vamos con Río. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Seguro. River por 200. Vamos con Río. ¿Estás listo? Estoy listo. Perdón, perdón. No, yo ya estoy acá. Perdón, me dice producción que hay un detalle. Las cornetitas, así es como se llaman, en la mesa. Ah, ahí va y más. Ahí hay velocidad de mano. Velociedad de mano. Como Rambo para disparar. River por 200. A ver, que sale en la pantalla. ¿Cuál es la pregunta? River por 200, vamos de vuelta. Tiki, dale. Ah, esto es típico del primer programa. Sí, sí. Esto es típico del primer programa. Me la quieren complicar. Vamos con las dos manos. Ahí está. Vamos. A ver, atentos, dale. Apago. Te digo algo. Dudó Pazman. Lo vi. Sí, sí, sí. Hizo así y se frenó. Dude, dude. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de River para Castillo? Esto es como preguntarle el nombre de sus hijos. Ah, debería ser, Labruna. El señor Ángel Amadeo Labruna, claro que sí. Suma a Hernán Castillo 200 puntos. 200, 200. De memoria, eh. De memoria creo que estamos con 800, no, 600 para el ruso y 200 para Hernán Castillo y para Toti Pazman. ¿Está bien? Bueno, son dos de 200. 400 Manuzovic y 200 cada uno. Ahí está. Toti está atento, quiere ganar en serio. No es joda esto. ¿Sabés que en realidad yo tenía el número pero lo estaba probando Toti? Es exactamente así. Bueno, le toca ahora preguntar al señor, elegirle al señor Manuzovic. Yo sigo con lo mío porque lo mío soy fan de caripelas. Caripelas, me gustó. Soy fan de caripelas. Estate atento, dale. Vamos. Por 400, ¿cuál es esta caripela? ¿A quién pertenece? Oh, 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 oh. Castillo se la jugó. Castillo se la jugó. Castillo se la jugó. Es dificilísima. Les digo algo. Si no la sacás, contesta a Manuzovic. Esperá. Yo creo que la tengo. Esperá. Hay una pista por los colores de la remera, ¿no? Sí, sí. No exactamente. No exactamente. En realidad te diría que no. No te guíes por eso. Júgatela, Castillo. Júgatela. Paulo Ferrari. Paulo Ferrari. No es Paulo Ferrari. No es Paulo Ferrari, el hombre de Rosario Central. Es hombre de River. Señor Damián Manuzovic. Qué duda. Bueno, si tengo que decir cualquiera total, es mi turno. Sí, sí. Además, acá no pierden puntos. Es difícil, difícil. Acá no pierden puntos. Sí, es difícil. Dame una pista. Es un futbolista muy conocido. No, no te puedo dar una pista. ¿Ah, muy conocido? Muy conocido. Es futbolista. Si no, es Agustín Fantasín. Muy conocido. A ver, como ayuda te puedo dar que salió campeón en más de un equipo. Nada más. Ah, entonces no es el que piensa eso. No, yo te... No, no sé. Igual está mal porque a Castillo no lo ayudé. No, no importa, no importa, no importa. Ayuda. Júguesela. Campeón de más de un equipo. El tiempo de dinero. El dinero, no lo sé. Te iba a decir el monito Vargas de Vélez. ¿Sabes que yo te decía el mismo? Sí iba a decir el monito Vargas de Vélez. No. Pero no lo ves. No es campeón. No salió campeón. No, claro, claro. No sé. No sé. Lo doy por perdido, mirá lo que te digo. Bueno, no se me ocurre nadie... ¿A quién tenías, Toti? No, yo pensaba el monito Vargas. Estoy viendo... Es muy conocido, ¿eh? Por la barbita. Muy conocido. Te tiro por la barbita. Creo que le estoy pifiando, pero... ¿Cinoperuzzi no es? No es Cinoperuzzi. Por la barbita. No es Cinoperuzzi. Es... Es... ¿Quién es? Miren. Miren esta cara, cómo se transforma. Increíble. Imposible. Imposible. Es Walter Erbiti, el hombre de Independiente. Erbiti. Qué bueno que es Caripelas. Walter Erbiti. Es muy bueno. Las Caripelas por 400. Primera respuesta negativa. Bien. Le toca a Toti elegir... Podés elegir el jugador oculto por 200 o cualquiera de la lista de 400. Vamos con una de Messi. Vamos con Messi por 400. Quiero ganar cuatro. A ver si está preparado Toti. Vamos con las dos manos. Tiki. Me corro para que se vea en la pantalla. Cuántos goles hizo Lionel Messi en el último Mundial en Brasil 2014. Responde el señor Juan Carlos Pazman. Uno a Bosnia, dos a Nigeria, uno a Irán. Cuatro goles. Cuatro goles. Sí, señor. Muy bien. 400 puntos para el señor Soti Pazman. Sí, sí, sí. Bien ahí. Así lo hizo líder. Sos líder con el señor Manuzovic con 600 unidades. Sigue el juego, sigue el... L por F. Queremos saber cuál es el programa deportivo más loco por el fútbol. Hernán Castillo. ¿Es quién elige? A ver. Lo veo tan solo jugador oculto, ¿no? Sí. Vamos jugador oculto. Vamos, claro. Demole una mano. Les cuento a los que se están mirando en casa. Les cuento a los que se están mirando en casa. Que van a pasar imágenes rápidamente. Y así un frame, como dicen en la televisión. Un cuadrito. Un frame. A ver, aparece un jugador. Lo tenés que descubrir. En el momento tenemos que ser tic. Sí. Ok. Vamos. A ver. Jugador oculto por 200. A ver, ¿quién es? Empiezan a dar vuelta las imágenes en Locos por el Fútbol. Tiki, 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 automovilismo, una tribuna, unos botines. Ah, lo vi, lo vi. ¿Quién fue? Ay, qué tarde que llegué. El señor Hernán Castillo. El señor Hernán Castillo de halcones y palomas de TNT Sports. Me dice. Dibala. Me dice. ¿Quién es? Dibala. ¿Es acaso el señor Paulo Dibala? Sí, sí. ¿Es esa la respuesta correcta? A ver, nos sacamos la duda en la pantalla. Vamos a ver. ¿Es Dibala? ¿Es el hombre de la polémica? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de lo que dijo Dibala de que es difícil jugar con Messi? Para mí se quiso salvar él, porque anduvo muy mal en los dos partidos. Entonces, con una manera de salvarse, es difícil. Y lo que debió hacer es su autocrítica de lo mal que jugó, creo yo. ¿Damián? Sí, no lo escuché en su propia voz. Podría tener dos interpretaciones, preferiría escucharlo antes de opinar. ¿Y Hernán? No puedo creer que hay en día que es difícil jugar con Messi, en ningún contexto. Pero bueno, está bien. ¿Es demasiado pensar acaso que se bajó? Y de alguna manera sí. Yo creo que para escucharlo, o por lo menos para que Samuel lo escuche. Yo me juro la idea que el próximo partido no juega. Y diga, si es difícil jugar con Messi. No, vale, desde un lugar es una tontería, porque si no es el mejor es una discusión sin sentido. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Por otro lado, bueno, se lo puede tomar desde el lugar de pensar que encontrarlo, encontrar el pase justo, en qué momento visitarlo, bueno, tiene cierta dificultad, ¿por qué no? A ver, ¿es Dybala o no es Dybala? Nos sacamos la duda en la pantalla de Locos por el fútbol. Es el hombre de la Juventus, el futbolista de la selección, quien estaba escondido en el cuadro oculto. Sí, señor. Paulo Dybala, 200 puntos para el señor Hernán Castillo. Me parece, me parece que vamos a tener que parar un poquito. Álala. Yo creo que sí. ¿Porque vino tan bien? Yo creo que sí, porque está tan bueno. Quiero repasar los puntajes, me ayudan los chicos de producción. El señor Hernán Castillo araña los 400 puntos. Sí, sí. Araña los 400 puntos. Bueno, ya voy a arañar, ¿no? El señor Manuzovic arrancó arriba. Sí. Vino como esos equipos que se mancan en la tercera frente. Ya no es bien arriba. Es que uno dice, pelea, pelea el campeonato. Porque Caribeo lo está... 400 puntos, señor Manuzovic. Sí. Y el señor Pazman del programa, al mediodía se habla así. 600 puntos. Vamos, líder. 600 puntos. Líder. 600 puntos. Bueno, puntero. Está ganando el señor Pazman. Ya venimos con el L por F. Se viene la definición del L por F. Está en Hernán Castillo, el ruso Manuzovic y Toti Pazman. Muy parejo, miren, miren. 400 puntos para Hernán Castillo de Alcones y Paloma de TNT Sports. 400 puntos para el ruso Manuzovic, que está representando a Fox Sports Radio. Sí, señor. Y 600 puntos para Toti Pazman, que está representando a DirecTV con el mediodía. Se habla así. ¿Le corresponde elegir al señor Pazman? Sí. Vamos. A ver. Quiero asegurar el primer puesto. Vamos con Messi. Vamos con Messi. Messi por 800. Opa. Quiero asegurar. Vamos, Leo. Te quiero decir algo. Mirá que si no la sabés, restase. Tengo una cosa. Si no la sabés, restase. Escribir un libro de Messi. Tengo que saber. Tengo que saber. Bueno, listo. Me gusta que... Vamos. Le doble la apuesta. 800. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas Champions League ganó Lionel Messi con el Barcelona? Respondió indudablemente el señor Pazman. Hay tema de rapidez de manos también. Una con Rijkaard, dos con Guardiola, una con Luis Enrique, cuatro. Sí, señor. Son cuatro las Champions. Exactamente como le dice usted. La primera jugando no tanto. En esta hora jugaba Juli. Pero fue un partidazo con el Chelsea, ¿te acordás? Exactamente. El día de Lorna. Contra Mourinho. Claro, en Stanford. Sí, decidió. Muy bien, como sumó. 800 puntos sumó el señor Pazman. Y ahora, elige. Hernán Castillo. ¿Jugador oculto otra vez? No tiene ni idea, no se acuerda nada. No, pero me voy a reír yo. Yo sé por qué, pero no lo voy a decir. Yo sé por qué no se acuerda, pero no lo voy a decir. Jugador oculto otra vez. Jugador oculto. Sí. Me gusta. A Castillo le gustan las imágenes. Es visual. Es visual. Es rápido de mano, es como el lejano oeste. A ver, pasan las imágenes revoloteando. Y vamos a ver quién está. ¿Quién es el futbolista oculto? Entre estas tribunas, entre este botín, entre este gol. ¿Apareció esa? No, no apareció nadie. Con estos. Ahí está. Ahí está. Apareció un futbolista. Y el señor Manuzovic se la jugó. Y dice que ese futbolista es... El señor Pinola. Javier Pinola es la respuesta del ruso Manuzovic. ¿Será Javier Pinola? ¿Te gusta Pinola zurdo como vos? Sí, me encanta. Hay pocos zurdos centrales que juegan tan bien como él. Y que tiene gol. Igual de lateral no trata los cordones, ¿no? No, sí. Me los ata, me los compra, hace lo que quiere. A ver la respuesta. A ver si tenemos la resolución. ¿Es Javier Pinola? Es el futbolista de River y de Selección también. ¿Quién estaba oculto? Sí. Muy bien, amor. Suma el ruso Manuzovic. Vamos. Mil puntos. ¿Cuánto está? Para el hombre de Fox. ¿Cómo viene la mano? Y no sé. Ah, no, no llegó arriba. 1.200. No, pero este metió un 800. Perdón, 800 puntos. Manuzovic, corregimos. Sí. 1.400 Totti y Castillo. Y me quedé, ¿qué querés? Este, la de Pinola la vi. Está golpeado por el Jorge Wilter. ¿Me parece el efecto? Es el efecto. Es el efecto. No, no se ve el consejo. Está bajando de la altura. Está apurado. Te voy a dar un consejo. Tomé la zapata y todo. Le falta aire. Júgatela. Júgatela. Aunque no sepas. Totti, elegí. Elijo yo. Y otra de Messi, ¿listo? Otra de Messi. Y quiero los 1.600. Esa sí. Quiero la Messi. Pazman es así, ya lo conocés. Vamos por eso. Vamos por todo. 1.600 puntos. A ver, la última. ¿En qué temporada hizo más goles en la Liga Española? Y se la jugó el señor Totti Pazman. A matar o morir. Si pierde. Si pierde, resta. Está pensando, está pensando. Yo te digo, tiró por tirar. Ahora no sé. No, vos sabés que ahora... Uy. Sí, sí, sí. Es el famoso juega dudamente, ¿no? Sí, sí, sí. Juega dudamente. Porque él bate el récord ahora de los 80 goles, pero es el año calendario del 2012, que él supera el récord de Müller, que mete 80 ahora. Sabés un montón, pero no estás respondiendo. No, no, por eso. Por eso, acabo de pensar. ¿En qué temporada hizo más goles? Pero la tenía que saber. Si no lo apretes, hermano. ¿Saben en casa? Estoy dudando. Entre la 2011, 2012 y la 2012, 2013. Déjame que... A las 3 termina el programa. Yo digo... Bueno, me la juego. Me la juego. 2011 y 2012. Para mí no, ¿eh? ¿Habrá acertado el señor Pazman? ¿Será conocimiento o será suerte? Piletazo, Ray. Piletazo, piletazo. Vamos a la pantalla. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡1.600 puntos para Tuki Pazman! ¡Tremendo! Se la rejugó y ya tiene 3.000 puntos. ¡Qué barro! Hay que premiar el conocimiento. Estoy mirando abajo. No veo quién viene. No, no, no. Ojo porque tenemos el doble o mitad. Ojo porque tenemos el doble o mitad. Y la producción va a disponer cuando aparece. Ah, muy bien. Discrecionalmente. Muy bien. Castillo, vamos. Vamos con... Pedí más C. Pedí más C. Vamos con River. Vamos con River. Va, asegura. 400 puntos. Dale, 800. Tenés que ir una más fuerte. No, buen día. A ver. ¿En qué año salió campeón? Por primera vez en el profesionalismo. River Plate. Pedro, mirá. Contesta Castillo. De la bronca. Contesta Castillo. ¿Fue acaso en 1930? Bueno, en 1930 no existe profesionalismo. ¿En el 31 o en el 32? 32. Sí, señor. En 1932 con Bernabé Ferreira. Exactamente. 800 puntitos, Castillo. Un poquito. Esto igual, al final vale lo mismo. Vos igual le vas a 89. Eso es lo que pasa. Vamos, Damián. Manu Sovich, elija. A ver, vamos a la pantalla. Tenemos estas opciones. 400 de Boca o si no, en la línea de los 800. Y vamos por Boca para que no se nos quede atrás. Ahí está. Vamos por 400 puntos. Cuando obtuvo Boca su primera Copa Libertadores, Castillo se la jugó. Y me dijiste que yo tire. 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 O metí cualquiera. Ay, no te puedo creer. No, no te puedo creer. Hace días se cumplieron 40 años. Hace días, no más. El 14 de septiembre se cumplieron 40 años. Fue en 1977. No te metas un tema de Boca, Castillo. No te metas un tema de Boca. Vos te voy a decir algo. No va a ganar, pero va a quedar bien con la gente de River. Sí, sí, gana. Fue táctico. Fue táctico. Fue táctico. Fue nebulosa lo tenía. Fue táctico. El equipo rival atacaba y él se tiró a cortar. Exactamente. Se tiró a cortar. Volvió a cero, Castillo. Pero todavía hay tiempo. Sí. Siempre hay tiempo, dice el Bambino. Dígame, Manu Sovich. Y vamos con Caripelas. Vamos con Caripelas. ¿Cómo te gustan las Caripelas? Gracias a Manu Sovich. A ver, dos manitos. Segundo este que es ronda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está detrás de esta Caripela de Locos por el Fútbol? ¿Quién es? Ah, es fácil. Es fácil. ¿Sabés que es fácil? Ojo, bien y son prisiones. ¿Quién es la más difícil? ¿Sabés que es fácil? Sí, sí. Lo tenés, lo tenés re claro, Hernán. Sí, sí, Maidana. Es Jonathan Maidana. Yo creo que ni siquiera hace falta la resolución. ¿Quién yo iba a decir otro? ¿Vos pensabas otro? ¿Quién decía? ¿Sabés que yo decía Treceguet? ¿Quién? ¿Tresgeguet? Está bien. Sáquense la duda, por favor. A ver, ¿quién está detrás de esa Caripela en este Locos por el Fútbol de hoy? Me hizo asustar, Totti. El señor que hizo asustar. Pero lo vi, vi en Treceguet, vi en la nariz de Treceguet. Volviste a los 800, te recuperaste, mi querido. Una cosita. Muy bien. Dale, Ruso, vamos. Elija. ¿Voy yo otra vez? Ah, no, ¿cómo va, Totti? Acaba de elegir él. Ah, perdón, perdón, dale. Fair play, fair play. Bien, eh, bien, Fair play. Una de boca. Una de boca por 800 puntos. Atentos, eh. A ver quién pulsa primero. ¿Quién responde? ¿Quién es el jugador con más presencia, con la camiseta de boca? El señor Manu Sovic, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te digo, la verdad me las pude, eh. Miren, las opciones son Roberto Mouso, Hugo Gatti, contemporáneos, y Silvio Marzolini, mucho más atrás en el tiempo, década del 60. Para mí es Roberto Mouso. Dice el señor Damián Manu Sovic que Roberto Mouso es el futbolista con más presencias en la historia de Boca. Y sí, así es. Muy bien, Roberto. Roberto Mouso, el 6 de aquel Boca de Lorenzo. Sí, 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 juega bien, eh. Juega bien y metía. Juega bien, Roberto. Muy amigo de Cabezón Ruggeri. Bueno. Vamos a otra pregunta, vamos a otra pregunta. Dale, le toca a Castillo. Elija. Vamos con River, entonces. Vamos con River. Un poquito. 800. A ver, por 800 puntos. ¿En qué década brilló la famosa máquina de River? La verdad que no estaba viendo. Producción, dígame. No, no, yo no fui. No, no, yo claramente no fui. Bueno, yo creo que a la producción le diste, no quiero decir pena, pero dijo Castillo. Sí, 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 fue el teniente. Así que yo creo que quieren emparejar. Esto pasa, ¿viste? Es el árbitro que está compensando. Está compensando, está manejeando el partido. Está manejeando el partido. Obrados penales para el otro lado. Exactamente. Dígame, Castillo, ¿en qué década brilló la famosa máquina? 40. En la década de 40. A ver si aquel famoso Muñoz Moreno Pedernera de Bruno Lustó era en la década de 40. Sí, claro que sí, que era en la década de 40. Bien, por Hernán que sumó. 800. Está parejo. ¿Cómo estamos? ¿Podemos repasar los puntajes? ¿Me avisa producción cuando los podamos repasar? A ver, me dicen cuando estamos, mientras seguimos, mientras seguimos. Ahí los tenemos, mirá. 1.600 puntos Hernán Castillo, 1.600 puntos el ruso Manuzovic y 3.000 lidera Toti Pazman. ¿Qué dijo? Yo vengo a ganar. Estoy cayendo igual, pero sí. ¿Usted dijo vengo a ganar o no? Sí, oye. Estoy ganando. ¿Te tenés fe, Ruzo? Tranquilo, todavía no terminó el partido. ¿Cuándo es ese doble o nada? ¿Cómo es? Momento, viejo. Y dale. Doble o mitad. Es el momento. Le toca a Manuzovic. Vamos. Y jugador oculto, así, emparejamos y ya nos vamos a la recta final. Y dejamos todo el 1.600, jugador oculto, por 800. ¿Quién está? ¿Quién es? El futbolista. Detrás de esta sucesión de imágenes de locos por el fútbol, seguimos jugando. El E por F. A ver. Atento. ¡Uh! No lo vi. No lo vi. Sé que vi la camiseta. Vi la camiseta de Boca. Sí. Sí, sí. ¿Sí? La agarró en duda esta visita. O sea, yo no lo vi. Estoy para jugármela. Yo no lo vi. Yo vi la camiseta, no vi la cara. Yo te digo una cosa. Vi la camiseta y vi el porte y estoy para... Pulsé, estoy para arreglar. ¿Puedo? Es buena, eh. Si la vio, es buena. Claro que puede. Bueno. Para mí, por cómo estaba perdidito, es Gago. Por cómo estaba perdidito. ¡Uh! 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 Yo creo que le tenemos que dar la chance, si es que no es Gago, al señor Castillo y al señor Manuzovic. Pero en realidad acá no, acá no podemos. No, es que resta. No, no. Tenés razón. Pero no es. ¿Sabés que si no es, resta? Así nomás. Ya está, ya... Arregue. Restás 800 puntitos. Y bueno. A ver, ¿quién es? Vamos, saquémonos la duda. ¿Quién está? Oculto entre todas estas imágenes. Pablo Pérez. ¡Vamos! Es el señor Fernando Gago. La duda se la metemos nosotros. Era porque uno estaba paradito, no llegué a ver la cara, pero estaba bien... Bien, bien. Muy bien. ¡Traspiró frío! Sí, sí, sí. No, me... Te digo, son muy duros. Te la hicimos bien. Te la hicimos bien. Miren, así estamos con Hernán Castillo con 1.600 puntos. El ruso Manuzovic también. En este pedazo. Y Toti Pazman tiene 3.800 puntos, pero claro, se viene lo mejor y van a tener que esperarnos un ratito. ¿Aguantan ustedes? Obvio. Obvio. Estamos juntando fuerza entre los dos para ir por Pazman. Para ir por Pazman. Quedan 6.400 puntos de juego. Exactamente. Y eso da la cuenta. Toti vino a ganarlo. ¿Lo ganará? ¿Qué dicen ustedes, Cayetano, Ivana? Ahora sí, sabremos en Locos por el Fútbol quién es el ganador. ¿Quién es el programa que sabe más? Dale. ¿Están nerviosos, papá? ¿Están nerviosos? ¿Usted, por ejemplo, en las pruebas? El nervioso como el Boca de Guillermo, ¿viste? El 100 metros pasado que tenía que ser campeón. Sí. En las pruebas, en el colegio, ¿eras de ponerte nervioso o eras el canchero que llegaba a relajar? No, no, quería saber los temas siempre. Yo soy ansioso en todo. El ruso me lo imagino macheteándose, copiándose en la espalda del compañero. Buen alumno, pero temor, pero cuando arrancamos en el fútbol, cuando cierta un temor, cuando arranca el partido ya está. ¿Y Castillo? Canchero. Siempre fui canchero. No tengo problema. Yo les lo digo. ¿20 centímetros más que hubieran hecho en tu vida? Sería un afano para el resto. Hay que ser parejo en la vida. A ver, ¿a quién le tocaba? Ayúdenme, que me perdí un poco. Me perdí, porque vamos, venimos. Le tocaba al señor Manuso. Gracias, Pazman. ¿Quiere conducir usted? Yo voy a jugar. No. Pues la verdad que estoy un video perdido. Está jugando bien él, ¿eh? Dejalo que está jugando bien. No, está ahí. Es verdad. Está jugando bien. Y yo porque quiero ir a ganar. Vamos, Ruso, elija. Mira, tácticamente voy a elegir jugador oculto. ¿Apa, por qué? Porque generalmente me fue bien y necesito estos 1.600 puntos. Bien. Si lo alcanzás, lo alcanzás, ¿no? Me parece, sí. No, no, ahí. Todavía no, todavía no. Me pongo ahí, pero me pongo ahí. Todavía no. Ah, no, claro. Toti sumó un poquito más. Me pongo ahí, me pongo ahí. A ver, ¿quién está aquí? Este no es un futbolista. No. Vemos el Camp Nou, otro estadio. Más estadios, tribunas, automobilismo, Ferrari. Uy, no. Pasó. No, no lo vi. Pero no lo vi, ¿eh? No lo viste, Doti. Yo no vi nada. Sí, porque estaba muy atento. ¿De verdad? Pero puedo haber pifiado. Pero tenés claro que si pifiás, restás 1.800 puntos. La verdad que se la está jugando. La verdad que no tuve en cuenta la resta, pero bueno. Está bien. Yo te digo, ahora, ahora. Perdón, creo que te habrá pasado más de una vez en tu vida no tener en cuenta lo que se perdía y ir. Igual. ¿Eh? Está mal no me fue, ¿no? Ganaste mal a que perdiste. Sí, sí, sí. Hay que irse va. Sí. Estás rumbeado, estás... Yo te digo lo que vi. Sí. Yo vi a Alessandro del Velo. Uy, yo hubiera dicho otro, ¿eh? No, no, no. ¿Quién hubieras dicho? Yo hubiera dicho... No suma nada, ¿eh? Ya sé. Lionel Messi. ¿Vos viste algo? Yo hubiera dicho Erviti. Ah, bueno. Así que, estamos con cualquier cosa. Es un poquito temprano para estar tan en pena, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver quién está ahí atrás. ¿Quién es el futbolista oculto? Igual... Qué malvado de los productores. Ahí está. Vale, me dice... ¡Mirá qué pena! ¡Nada que ver! ¡Gané! 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 ¿Por qué ganaste, Erviti? Sí, es Erviti. ¡Ah, no! ¡Me cita a mí! ¡Ah, está bien! Un poquito de la camiseta de Banfield, por lo menos. Vi la camiseta, por lo menos. ¿Sabés qué me hizo dudar eso? Digo, ¿cómo? Erviti en Banfield, ahora... Claro. Pero bueno. Y algo de la Juve y me equivoco. Totti, Totti, a ver. Te mató esto, Totti. Qué error táctico comete. Le jugó una mala pasada la ansiedad. Qué error táctico comete. Te mató esto, Totti. Quiero ver los números. Necesito ver los números. Ahora quiero ver. No puedo seguir sin ver los números. ¿Puedo pedir que se termine el partido acá? Quiero saber quién gana. Está muy bien. ¿Quién está? ¿Quién está líder con esto que bajó Totti? Castillo sumó también el ruso Manuzovic. Nos quedan las tres opciones de 1.600. River, Boca y Caripelas. Pero a ver, antes de las tres preguntas. ¿Cómo están los puntajes? A ver, vamos a sacarnos la duda. A ver. El señor Hernán Castillo de TNT Spots. Ah, llegó arriba, llegó arriba. 1.600. El señor Manuzovic. Pero ahí, ¿eh? A tiro de piedra. A ver, que pide el que erra. Y yo que regalé, ¿eh? Ahora tácticamente el que erra está en el horno. Acá vamos a ver quién va para adelante y quién es más conservador. Exactamente. Le tocaba elegir a Totti. Puede ganar quien no conteste también. Puede ganar quien no conteste. Lo cual sería muy triste. Vamos, Totti, dale. Elijo Boca. Elige Boca por 1.600 puntos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos de vuelta. ¿Qué hay aquí atrás? ¿Qué hay aquí atrás? Quiero saber cuántos títulos obtuvo como jugador el señor Guillermo Barros Esqueloto. Contesta. Juan Carlos Totti Pasma. Sí. Creo que Pulsol igual yo voy. Son, creo que es el más ganador de Boca. Es el más ganador de Boca. Y ahora tengo una duda. Creo que el otro día voy por 12 títulos. Ay. Voy por 12. ¿A ver qué? Puede ganar quien no conteste, dije. Como futbolista. Sí, 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 como jugador. Las opciones son 12, 14 o 16. Ya dije. Igual no había pulsado yo, pero... Yo te voy a decir la verdad. Yo no había pulsado. Para mí pulso a Barro Sol. Nunca lo había... Pero, pero, ya está. Pero, ya está. Me quiere decir, la producción me está mandando el bombo. Perdón. Porque la que sabía se la dio a Castillo y esta que yo ni pulseé. El señor Panma. Y si así, como estaba tenedadura, me frené. No arrugó. Ni siquiera frente a Diego Armando Maradona, que no es fácil. Siempre valoramos su actitud. Ahora van que se la. Dijo 12. Dijo 12. ¿Serán 12 los títulos que ganó Barros Esqueloto como futbolista de Boca? A ver, saquémonos la duda. ¿Restarato Tipazman? ¡Ay! 16 títulos. ¿Nosotros estamos iguales? 16 títulos. Estamos iguales. Gano Villar. Pero... Por el alfabético gano yo. No pulso más. Igual, igual tengo una cosa. Escúcheme, la historia de River siempre nos fue de ir para adelante. Igual tengo una cosa. Voy a protestar en el partido de la conmebol. No. Porque yo hice así y me frené. La realidad es... Mirá, pistón juez. Mirá. Acá frené. La falta fue dudosa, pero dio penal. Y lo tiró fuera. Exacto. Frené acá. Y los jugadores del equipo no protestaron. No protestaron. No podés protestar después de que te hacen el gol. Se protesta antes. A ver, elige el señor Castillo. Uy, está tremendo. Vamos con River, dale. River por 1600 puntos. Acá se define todo. Sabremos cuál es el programa más loco por el fútbol. Bueno, ¿a qué equipo fue transferido Juan Pablo Ángel después de jugar en River? Así está jugando todo. Totti Pazman va a matar o morir. Así vive. Sí, sí, sí. Esta la sabe. Aston Villa. Bien. ¿Fue al Alassio? ¿Fue al West Ham United? ¿O fue al Aston Villa de Inglaterra? ¡Aston Villa! Totti Pazman tiene 2200 puntos. Recuperó lo que había perdido. Pará. Es fundamental. Pero no está todo dicho. Ahora los puntajes. Sí, sí. No está todo dicho. Quiero saber si tengo que tocar. ¿Tenés que tocar? ¿Me quedo? Sí, tenés que tocar. No, tenés que tocar. No, porque si él pierde, ganamos nosotros dos. Tenés que tocar. Totti no tiene que hacer nada. Mirá, esto es muy sencillo. Aunque la sepas. Si uno resta... Quédate quieto vos. Vamos a explicarlo. Si él resta, ganamos nosotros dos. Si Totti pulsa y acierta, gana. Si Totti pulsa y acierta, pierde. Así de sencillo. Y hierro. Hierro, pierdo. Exactamente. Perdón, si hierra, pierde. Cualquiera de ustedes dos... Acertando, ganamos. Exactamente. Así que... Mirá que bien hecho está este juego que llegamos los tres a la última jugando. Está todo empezado. No, no es casualidad. Yo soy débil. Y eso es su primer programa. Imagínense todo lo que viene. Imagínense. Y es Cari Pelas aparte. Es la tuya. Es la tuya. Lo fui llevando, lo fui llevando, lo fui llevando. Yo imagino que se van a tomar un tiempito. A ver, a ver, a ver. ¿Quién gana? ¿Quién es el programa más loco por el fútbol? ¡Oh! Ya tengo idea. Viste, Cari Pelas es o te sale o no te des ni idea. Y voy con todo. Me juego o pierdo. Si yo en total lo gané. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés algo? ¿Sabés qué? Te apuraste. Porque como ninguno había pulsado, yo iba a tomarme el atrevimiento de tirar alguna ayudita. No, no importa. Pero ahora no puedo. Ya está. Todo nada. Ahora, mirá cómo me aprieta la barra de... La barra de... Me voy a hacerla así. Me está apretando, ¿eh? Me dice, no tienes nada. Ya sé quién es. ¿En serio sabés? Ya sé quién es porque lo... Ya sé. ¿En serio sabés quién es? Yo creo que lo sé. Es porque lo vi un poquito más. Yo creo que gané, ¿eh? No tenemos lápiz. Vándamelo por teléfono. Mirá lo que tenés. Vení que te lo digo a lo vi. Hacé el inmunitario. Se va a escuchar. Sí, sí, no importa. ¿Por qué no lo va a escuchar? Vení, vení. Vení, vení. Voy acá, perdón, ¿eh? Vení porque Castillo no va a escuchar. ¿Cómo? No, 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 no. Por suerte no pulsaste. Por suerte. Por suerte no pulsaste. ¿Cuál dijiste? No es. No es. No es. No es. Pero, menos mal, si Castillo acierta, gana TNT. No tiene que ser. Ahora, si Castillo no acierta, ¿qué pasa? Ganás vos. No, por eso no es que suma los puntos. El ruso ya está afuera. No, listo. Estás afuera. El ruso no se animó a jugar. Ahora me di cuenta de eso. El último partido. Siempre te quise decir esto. LTA. Se quedó mirando el partido en la platea, Manu Sobre. Sí, bueno, Manu. El único futbolista. Se quedó afuera. Hernán Castillo. Me agarró un lado. Por si o por no. Obviamente, me agarró un lado a la mía. ¿Quién es este futbolista? Maxi Morales. Uy, ¿sabés qué se parece? No. ¿Sabés qué se parece? Es Maxi Morales. ¿Será Maxi Morales? ¿Será el futbolista ex Racing? Es. ¿Quién gana? ¿Gana Castillo? ¿Gana Pazman? ¿Gana Dalcones y Palomas? No. ¿O gana? ¡Gana! 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 Al mediodía, si aún así, el ruso Manu Sobrech había acertado. Me dijo Pippi Romagnoli. ¡Ale campeón! Me dijo Pippi Romagnoli. El ganador es Patti Pazman. ¡Aplausos para el ganador del LxF de hoy! Creo que lo merecía porque hubo descuento de puntos raros. Muy bien, Patti Pazman. Te digo algo. Lo sabía, ¿eh? Te digo algo. No te quise hacer sufrir tan de golpes. Ah, sí, sí. ¿Te dormís? Creo que te me desmayabas en cámara. ¿Sabés por qué me di cuenta? Pues el arito. Digo, le vi la chiquita, el detalle del arito. Era Maxi, para mí era Maxi. Parecía Maxi Morales, pero era Pippi Romagnoli. Un aplauso para el ganador, el señor Potti Pazman, que sigue compitiendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Tenés que volver? ¿Premio? ¿Es que no lo charlamos, Totti? Lo estamos elaborando. El que gana sí, ¿no? El primer programa. El primer programa. Estamos consiguiendo el oficio, Totti. Tenernos un poquito de fe. Dale, dale. Gracias por haber venido, chicos. Un gusto. Los estaremos viendo. Hernán Castillo. Felicitaciones. Felicitaciones por el momento. Gracias. Dale. Comentando. Sí, señor. Comentando ahí en el fútbol argentino. Y Totti Pazman. Éxito con el programa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por haber venido. El L por F de hoy lo ganó el señor Totti Pazman. Así que lo tendremos en la próxima edición para ver cuál es el programa más loco por el fútbol.